Eso nos llevó, siguiente, a un mapa que nos llevó a ver con los puntos del pie del talud en cada una de las líneas seleccionadas. Y después, ya voy a hacer, después teníamos, una vez seleccionados los puntos del pie del talud, teníamos que pasar a aplicar uno de los dos criterios. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en el caso del criterio de la expresión sedimentaria, se presenta toda la información que permite demostrar desde el punto del pie del talud hasta el espesor sedimentario, que la distancia es igual o mayor al 1%, que además se hace un análisis de toda, de todo el análisis sísmico, digamos, que permite llegar a esa conclusión. Así se hizo con cada uno de los puntos, en esto estamos viendo la parte de la Antártida, y en la parte que hace a las Islas Malvinas, Giorgio y Sandwich, esos, ahí no se solan, no hay esos sedimentarios, sino que lo que se hace es el punto del pie del talud, trazar el arco de 60 millas. Y así, una siguiente, por favor, se obtiene un mapa, donde no sé si lo llegan a ver bien, pero donde tenemos, no solo los puntos del pie del talud, sino los puntos del límite, es decir, los puntos, no del límite en realidad, porque nos faltan todavía las fórmulas de las restricciones, los puntos de los criterios, ya sea espesor sedimentario, o 60 millas nos queden talud, que nos permiten determinar hasta dónde sigue el margen continental argentino. Hasta dónde la Argentina, aplicando los dos criterios, puede decir que se encuentra a su borde exterior del margen continental argentino. Y nos falta entonces la última etapa, que es establecer las líneas de las restricciones. Acá pueden ver la de las 350 millas, y hay dos zonas, que son esas en amarillo, donde las 100 millas más allá del exótico de los 2.500 metros, excede las 350 millas. Y, gracias a Dios, en esa zona, nuestro margen continental se extiende hasta allí. Entonces vamos a ver después, que en el límite final, en esa zona, la Argentina tiene plataforma continental más allá de las 350 millas. ¿Pueden ver, por favor? Esta es en el sector antártico argentino, y acá podemos ver que también tenemos un sector, ahí en el medio, donde las 2.500 más 100 son más allá de las 350 millas. Entonces hemos visto el establecimiento del pide del talud, el establecimiento de las dos criterios, es decir, para dónde llega el margen continental, y el establecimiento de los límites. Todo eso se pone en un mismo mapa, y nos queda esto que acabamos de usar por sonras. Estos mapas son los que están en el resumen ejecutivo de la República Argentina. Entonces podemos ver en este mapa los primeros límites, que son el despesor sedimentario, después vienen 350 millas, esa línea roja, las 100 millas más allá del exótico de los 2.500 metros, vuelven a las 350, y vuelven a algunos puntos ya de los criterios. Después, en el siguiente, estos son los puntos del límite que corresponden a la zona noreste, digamos, de Malvinas, y el norte de Georges, y el siguiente al sur de Georges y Malvinas, por el límite, y la siguiente en el sector antártico argentino. Esto nos llega al último mapa, como hay que presentar en la comisión, donde están todos los puntos del límite. Eso es lo que hemos visto por sectores, que también los mapas están por sectores en el resumen ejecutivo, en un mapa final. Pero además hay que presentar lo que se denominan las tablas de las coordenadas, o sea, una tabla donde Argentina ha identificado cada uno de los puntos de su límite exterior, que son 6.336 puntos. Como decimos, lo aseguramos, no decimos nada, pero que sea en Jalicúa, yo llamo así. 6.336 puntos del límite exterior, y en esa tabla tiene que estar, además, establecido, bueno, las coordenadas, son las que decidimos en los dos sistemas, la disposición, la parte del artículo 76 que se invoca, es decir, si es la situación sedimentaria, si es la situación sedimentaria, si es el sobrata, más bien, y la distancia al punto anterior. Es decir, tiene que estar absolutamente bien documentado cada uno de los puntos, porque la comisión, lógicamente, nos va a volver a poner. Esto nos lleva después al trazado, el siguiente, de este mapa, que podemos verlo de dos maneras. Aquí, es el mapa de toda la plataforma continental argentina, desde las, en realidad, la plataforma de la plataforma, el más territorial, digamos, todo el hecho subsuelo, bajo los regímenes de la zona argentina, y el siguiente, donde se ve la plataforma continental, hasta las 200 millas, y más allá de las 200 millas, hasta el límite exterior. Entonces, todo esto como, digamos, tiene que ir acompañado de toda la documentación científica necesaria. Esos dibujitos de la ropa que viene alrededor es cómo fue parte de la información. Es decir, hay que presentarlo de manera que este organismo técnico lo pueda analizar. hay que presentarlo, hay obligación de presentarlo en papel, porque algunos me decían, bueno, ya que era tanto, porque nos enviaba solo digitalmente, no. Hay que presentar dos copias digitales, y además hay que presentar los datos en un formato digital, pero además, hay que enviar la presentación en papel, y en caso de duda, lo que hace que es la presentación en papel. la presentación argentina fue muy voluminosa, según nos dijeron ayer, era la más voluminosa en realidad, pero bueno, porque Argentina hizo la presentación en español, por supuesto, pero presentó su propia copia en inglés. La presentación de Australia nos han dicho que ha sido más voluminosa en México que la nuestra, pero en Argentina es la segunda. Y en este momento, como ustedes saben, está ahora a consideración de los estados, se publica la presentación, y después, ahora lo que dice, explicar cómo sigue todo el procedimiento ante la comisión. Bueno, no sé si en la distancia me he olvidado de algo, pero estoy dispuesta a responder todas las preguntas que quieran. Muchísimas gracias. Gracias.